Y ahora nos vamos directamente hasta la ciudad de Chicago. Un adolescente de solo 14 años se enfrenta cargos de asesinato por agredir a golpes y causarle la muerte a un hombre de 26, mientras éste esperaba el tren. La golpiza ocurrió frente a varios testigos que no intervinieron. Rubén Pereira habló con la madre de Bernardo Gómez. Nunca pensé que llegara a mí esa desgracia tan grande. La desgracia de que su hijo Bernardo de 26 años fuera asesinado de una manera tan cruel, mientras escuchaba música apoyado de un bastón porque tenía lastimada una pierna en esa estación del tren en Chicago. No hizo nada, él estaba esperando el tren nada más, estaba parado ahí. No les hizo nada, no sé por qué se ensañaron con él. Mientras esperaba el tren, se le acercó un grupo de adolescentes para molestarlo. Después uno de ellos lo pateó en repetidas ocasiones en la cabeza causándole la muerte. Bernardo tiene un hijo de dos años. Imaginar cómo lo trataron, cómo lo humillaron, cómo no se pudo defender. Dos días después del trágico incidente, la policía de Chicago arrestó al agresor, un jovencito afroamericano de tan solo 14 años de edad y que no tuvo una justificación para ser violento. Nunca queremos ver a una persona que pierda su vida y esto menos porque no tuvo motivo, lo hizo sin provocación el agresor. El jefe de la policía de Chicago dijo que desde marzo se han puesto 130 oficiales extras en las estaciones del transporte público. Y es que en los primeros tres meses del 2022 se registró un aumento del 17% de crímenes en estos lugares. Pero para Daceli, el esfuerzo no ha sido suficiente. Porque el crimen no ha parado, sigue y sigue y sigue. Y por eso pido justicia. Mientras, abrieron una página de GoFundMe para los gastos funerarios de Bernardo. Pero lo que más pide Araceli es que ninguna otra persona sea asesinada mientras espera el tren. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.